El mundo está lleno El mundo está lleno de gente Que quiere volver a cantar Que quiere olvidar su tristeza De gente cansada de tanto llorar No quiere sufrir más agravios Ser buena con la humanidad Como hace la naturaleza Que no pide nada y que todo lo da Poder realizar sus anhelos Brindar un consuelo Ser todos igual Vivir como manda su credo Y en toda la tierra Tan solo haya paz El mundo está lleno de gente Que quiere olvidar su rencor Que quiere abrazar a su hermano Y decirle que siente por él mucho amor Poder realizar sus anhelos Brindar un consuelo Brindar un consuelo Ser todos igual Vivir como manda su credo Y en toda la tierra Tan solo haya paz El mundo está lleno de gente Que quiere olvidar su rencor Que quiere abrazar a su hermano Y decirle que siente por él mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Con un consuelo E decirle que no hay paz Que quiere abrazar a su hermano